¡Hola, niñas y niños! ¿Cómo están? Bienvenidos a Aprenden Casa 3, a su asignatura de lengua materna de primer grado. El día de hoy tenemos una clase padrísima, porque vamos a hablar de sus historias. Entonces, esta es mi historia. Y vamos a darle la bienvenida a la maestra Gaby. ¿Les parece? ¡Hola, maestra! ¡Hola, Pili! ¿Cómo estás? Muy bien, gracias. Te saludo de corazón. Saludo a mis niñas y a mis niños de corazón. Y me da gusto que estén en nuestra clase. ¿Ya listos para la última revisión de nuestra descripción? ¡Listísima para ver esas historias padrísimas! Así es. Entonces, vamos a ver lo que llevamos hasta el momento. ¿Te parece? Y dice, momentos de escritura de nuestra descripción. Punto número uno. Escribimos lo que sabíamos de cuando éramos bebés. Dos. Preguntamos a nuestros familiares más información que queríamos saber de esta etapa. Tres. Enriquecimos nuestro borrador con las respuestas que nos dieron. Cuatro. Hicimos nuestro dibujo de esta etapa. Cinco. Escribimos nuestra descripción física actual. Seis. Agregamos nuestra descripción de personalidad de lo que nos gusta hacer. Y siete. Escribimos un suceso importante que quisimos compartir. Así es. Y bueno, hubo varias anécdotas ahí. En nuestro libro, en la página 159, fíjense muy bien, chicos. Vamos a ver esta página. Vamos a buscarla. 159. Y nos dice en la primer parte, que es el punto número uno. Dice, corregimos una descripción. Observa la fotografía de Luis cuando era bebé. Escucha la descripción que escribió. Yo era un poco gordito y tenía poco pelo. ¿Cómo podrías ampliar la descripción de Luis? Esta parte ya la realizamos. Así es. Ajá. Ahora vamos a leer el punto número dos. Dice, revisamos el texto, así era yo. Revisen la descripción de cuando eran bebés. Lean su texto a su compañero sin mostrarle el dibujo. ¿Lograron imaginar cómo eran? ¿Qué cosas les faltaron? Anoten sus sugerencias y tachen lo que no estuvo claro o lo que quieran quitar. Así es. Y entonces, nos falta ese punto número dos. El dos. Tenemos que revisar la descripción de algunos de nuestros compañeros, algunos de nuestros amigos y amigas. Y esta es la descripción que te voy a mostrar. Fíjate muy bien. A ver, vamos a ver. Vamos a ver qué le falta. Dice, hola, mi nombre es... Hola, mi nombre es Andrés Díaz. Vivo en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Iztapalapa. Cuando nací era un bebé gordito y güerito, me gustaba que me cargara mi mamá. Me decían de cariño, güerejo. Me gustaría saber cómo aprendí a hablar, cómo aprendí a gatear, cuando aprendí a caminar y cómo fue mi primer día de escuela. Yo lo que quiero aquí es que observes que este niño ya tiene ciertas características en su escritura de la descripción. Y entonces, vamos a ver si le da continuidad a estas preguntas. Vamos a la siguiente diapositiva. Hola, mi nombre es Andrés Díaz. Tengo siete años. Vivo en la Ciudad de México, en la Alcaldía de Iztapalapa. Cuando nací era güerito. Si tú te das cuenta, ya hace una descripción de todo lo que él realiza. En el segundo párrafo te dice cuando nació, que era güerito, gordito, su piel suave, blanca. Hace una descripción detallada. Más detallada, sí. Físicamente de cuando era bebé. Ajá. La primera palabra que dije fue papá. Y luego de ahí se pasa a donde dice, yo pedía lechita. Ella me mostraba la familia y decía leche. Comencé a gatear. En el siguiente párrafo dice, aprendí a caminar. Y luego, en el último párrafo, entré a la escuela y entré muy tranquilo y contento. Si tú te das cuenta, aquí hay una secuencia temporal. Así es. Y también ya está respondiendo la pregunta que se hizo, que decía que quería saber cómo había aprendido a gatear y a caminar. Y aquí ya lo está respondiendo. Así es. Pero ya hay una... Esta es la parte importante, niños y niñas, que deben de estar muy atentos. No se puede decir, entré pequeño a la escuela, entré muy tranquilo y contento. Eso me cuenta mi mamá. Y luego decir, cuando nací era güerito. No, porque eso ya pasó. Ah, entonces se empieza desde que nació, sus características, tú te lo imaginas también, ¿no? Claro. Como es la primer palabra, cuando comienza a gatear, cuando empezó a caminar y luego cuando ya entra a la escuela. Así es, lleva una progresión desde que era pequeñito hasta la edad que tiene ahora. Ah, y entonces ya tenemos lista esta descripción. La pregunta es, ¿ya está terminada? ¿Ya podemos publicarla, digámoslo así, podemos compartirla y que alguien la lea? Ah, pues no lo sé. A ver, me parece que la historia va bastante bien, pero creo que todavía se le pueden arreglar algunas cositas, como hay nombres que tienen que ponerse con mayúscula, hay algunas letras que no corresponden a esa palabra, la ortografía. Así es. Y entonces tenemos que hacer, hoy sí tenemos que revisar esta parte que se refiere al sistema de escritura. Así es. Recuerdan que yo les había dicho que en clases anteriores de las que se refieren a la descripción, no íbamos a revisar nada de eso, solo íbamos a hacer hincapié en las ideas, que fueran esta parte de la secuencia temporal, dar, este, soy gordito, este, soy amable, este, soy robusto. Bueno, sí, pero ¿por qué? ¿Cómo? ¿Por qué lo dices? ¿De qué color es tu piel? Entonces, ellos ya tienen todo esto. Pero ahora tenemos que ayudar a corregir la ortografía, la segmentación de palabras, la dirección de las letras, el uso de mayúsculas y minúsculas. Y entonces, eso es lo que vamos a hacer en este momento. ¿Y por qué antes no era importante revisar la ortografía, maestra? Mira, fíjate muy bien que cuando tú estás escribiendo, vamos a tomar en cuenta ahorita esto, yo estoy escribiendo, ay, yo soy alta, este, mi piel es clara, ay, clara, clara va con C, L. Y entonces ya me pierdo en lo que yo estoy escribiendo y entonces dice, ay, ¿qué iba a poner? Ya se me olvidó. Porque estoy borrando y estoy corrigiendo esta palabra. Claro, mi atención no está en lo que quiero contar, sino en cómo se tiene que escribir. Así es. Y se me pueden ir las ideas, ¿verdad? La recomendación, entonces, ¿cuál sería? Pues, primero escribir como venga, no importa. El chiste es escribir la idea. Y ya después, como hoy, vamos a revisar que estén bien escritas las palabras. Y recuerden que ya habíamos hecho una secuencia. Que primero, que después y que al final. Hicimos lo de los bebés, pedimos a nuestros padres y a nuestra familia que nos dijeran cómo éramos. Y después la descripción actual y también la descripción de cómo es nuestra personalidad y lo que nos gusta hacer. Así es. Entonces, vamos a empezar y vamos a ayudar a seguir avanzando en este proceso. ¿Sale? Vamos a ver otra vez el ejemplo que nos dan. Y dice... Dice, hola, mi nombre es Andrés Díaz, vivo en la ciudad, y está escrito con S, de México, y no lleva la tilde. Ajá. En Alcaldía, Iztapalapa. Ajá. Iztapalapa está escrito con S y con minúscula también. Así es. Luego, ¿qué más tenemos? Luego dice, cuando nací, en nací. Ajá. Le falta también la tilde. Nací, ajá. Era un bebé gordito. Y güerito. Bueno, ahí dice, guerito. Ajá, guerito, mire. Guerito. Me gustaba que me cargara mi mamá. Me decían de cariño, güerejo. Decían también lleva tilde. Ajá. Me decían de cariño, güerejo. Luego, más abajo dice, me gustaría saber, también gustaría, lleva acento. Sí. ¿Cómo aprendí cómo lleva acento también? ¿Cómo aprendí? También lleva acento. A hablar. ¿Cómo aprendí a gatear? También, ¿cómo? Aprendí. ¿Cuándo aprendí? ¿Cuándo? También lleva acento. ¿Cuándo aprendí a caminar? Y cómo fue mi primer día en la escuela. Día también lleva acento. Ok. Vamos a trabajar estas palabras. Fíjense muy bien. Niños y niñas, vamos a empezar a trabajar el sistema de escritura. Ciudad. Aunque dicen maestra, pero ciudad... Sí, suena como ciudad. Usted nos dice, ¿no? Ciudad. Ah, pero ¿qué crees? Que ortográficamente se escribe con C. Ciudad. Ajá. México. México es el nombre de nuestro país. Y entonces es correcto, M mayúscula, pero nos falta la tilde o el... Acento. Acento. México. Iztapalapa es el nombre de una delegación y entonces debe de ir con... Con mayúscula. Mayúscula. Anotamos aquí mayúscula. Antes se llamaban delegaciones, ahora se les cambió el nombre y se les llama alcaldías. Ay, muy bien, muchas gracias, Pili. Y no va con S, maestra, pero S. También suena como S. Es, ortográficamente es con Z, Iztapalapa. Nací. Acento en la... I. Y aquí dice... Guerito. Ajá. Y entonces a él le llaman... Güerito. Güerito, no, güerito. Y para que diga güe, se le anotan dos puntitos aquí en la U que se llaman diéresis y entonces es güerito. Decían, acento en la I, güerejo. Ajá. Y entonces podemos anotar aquí... Diéresis, güe, la E, güe. Ahí está. Gre, jo. ¿Sale? Ahí está. Diéresis. Siguiente palabra. Gustaría. Lleva acento en la I. Estas palabras que yo anoté aquí, que son cómo, cómo, que se volvió a repetir y cuándo. Pero estas palabras las está usando en preguntas. Como preguntas. Y entonces en pregunta se escriben primero el signo de interrogación, abusados chicos, niñas, niños. Y entonces es la letra mayúscula y lleva acento y se escribe la pregunta. Así es. En pregunta lleva acento cómo, cómo, cuándo, si no hay pregunta no llevan acento. Así es. Solamente cuando son preguntas, ¿verdad? O a lo mejor lleva acento en otra letra. Lo mismo acá, que fue otra pregunta. ¿Cuándo? Signo de interrogación. Se abre el signo de interrogación. ¿Cuándo? Y al final tienes que cerrar el signo de interrogación. Y esta es la forma en la que se cierra. O sea, siempre para hacer preguntas lleva esos signos. Así es, porque también esa parte es la que faltaba. Ajá. Los signos de interrogación. Y la palabra día. Día. Que lleva acento en la I. Así es. Ahora, quiero que observemos la siguiente parte de su descripción para seguir apoyando en este proceso. Vamos a seguirle ayudando. Vamos a ver. Vamos a corregir estas palabras. Hola, mi nombre es Andrés Díaz. Andrés también lleva acento. Es que depende de los nombres. Puede ser, ¿verdad? Y Díaz tampoco sabemos si es con S o con Z. Ajá, porque depende de su acta de nacimiento, cómo venga. Pero ahí ya nos corrigió ciudad, ya lo escribió como debe de ser, México también, Iztapalapa, ya le enseñamos cómo lo puede arreglar. Y entonces vamos abajo también que dice güerejo, también ya le explicamos cómo. Y luego dice las palabras todo el tiempo, si yo pedía lechita, abajo, ella me mostraba la mamila. Entonces nada más vamos con esta última palabra que sería ella. Él lo tiene escrito así. Ajá. Y ella, vamos a observar cómo está aquí, ella con Y y entonces es con doble L. Ajá. Ella. 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 Parece que suenan igual, pero es una pequeñita diferencia. Les voy a pedir, niños y niñas, que si ustedes ya estuvieron aquí corrigiendo, ya vieron cómo está, que nos manden eso. Envíen su producción, su producción cómo está quedando. Ya con estas correcciones. Después de sus borradores, ¿qué han hecho? Porque todo esto es un borrador. Claro. Podemos haber hecho uno, dos o tres borradores. Sobre ese mismo, ya están corrigiendo y entonces ya queda de manera formal su documento o su descripción. Pili, tú al estar escribiendo, al estar detallando cosas de tu personalidad, a lo mejor encontraste, porque yo encontré por ahí algunas cosillas de mi personalidad que yo digo, ay, como que no me agradan mucho, ¿no? Sí, ya sé a lo que se refiere, maestra. Sí, a mí también. De pronto cuando me pongo a pensar en cómo soy, ay, que me digan que soy latosa, o de pronto que puedo ser ruidosa, o que no me estoy quieta, son cosas que pueden no gustarme. Así es, creemos que no debemos de anotar que podemos ser latosos, perrinchudos, gritones, porque está mal. Pero no está mal, niños y niñas, es nuestra personalidad, porque si no, no fuéramos Pilar, o no fuéramos Gabriela, o no fuéramos Eduardo, o no fuéramos Leticia, o no fuéramos Carlos. Ustedes pueden y deben anotar estos rasgos, son importantes. Es parte de lo que cada quien es. Claro que sí, y además reconocernos y aceptarnos es lo más importante. Así es. Reconocer cómo es nuestra persona. Entonces voy a tener dos actividades que ustedes también en casa la pueden hacer junto con nosotras. Por supuesto que sí, ¿qué vamos a hacer, maestra? La primera actividad es, vamos a anotar nuestro nombre, como si fuera un acróstico, vamos a anotar las letras de nuestro nombre. De arriba hacia abajo, ¿verdad? En forma vertical. Así es, vamos a empezar, espérame, vamos a decirles. Anoto las letras de mi nombre, y sobre cada letra voy a ir anotando un rasgo de nuestra personalidad. Ajá. Después de eso vamos a ver un video, y al final vamos a comentar sobre estas dos actividades. Me parece muy bien. A ver. Ahora, entonces, vamos a escribir, fíjate muy bien, nuestro nombre. Entonces, va a escribir de la siguiente manera, lo voy a hacer muy cortito. A cada uno de nuestros nombres le vamos a escribir la P, ¿de qué sería? La E, la I, ahí el puntito de la I, muy bien. Cierto, cierto. La L, la A y la R. Entonces, vamos a ir anotando, ¿sale? A mí voy a anotar. Entonces, yo voy a anotar aquí. Soy paciente. Soy, ¿qué otra cosa soy? También soy intrépida. Intrépida. Sí, sí, soy un poco latosa también. Mi mamá siempre me decía, eres muy latosa. Y también soy, soy muy amigable. Me gusta mucho tener amigos. Amigable. Y hay otra cosa que siempre me decía mi mamá, eres muy rebelde. Siempre me lo decía. Rebelda, puse. Rebelde. ¿En qué termina? Rebelde. ¿En qué debe de terminar? En la E. No pasa nada. Vamos corrigiendo también nuestra escritura. Entonces, vamos a ver. Yo anoté lo siguiente, Pile. Yo soy muy gritona. Sí, debo de reconocerlo. También soy amable. Soy bonita, claro. Y también soy inteligente. Muy bien. Gaby. Vamos a ver. Yo soy paciente, soy bastante intrépida, soy latosa, sí, soy amigable y soy rebelde. Aquí me equivoqué, pero lo corregí, acuérdense. Recuerden que es nuestro borrador y este lo podemos utilizar para nuestra portada de nuestra descripción. Esto lo realizamos en una hoja de color, en una hoja blanca. A lo mejor anotamos o dibujamos estas características también. Sí, o una foto. Claro. Y lo integramos a nuestra descripción. Ahora vamos a ver el video. Me parece muy bien. Y al final comentamos estas dos actividades. Me parece muy bien. A ver, vamos a verlo. ¿Alguna vez has escuchado la palabra autoestima? ¿Te has preguntado qué es eso? Tiene que ver contigo y con todo lo que te hace ser único e irrepetible. Así es. Aunque tenemos rasgos y gustos similares a otros, como el color del cabello, la nariz grande, que nos gusta el pozole o jugar ajedrez, cada uno somos distintos. Y es importante que sepas qué te gusta a ti. Cuáles son tus intereses, habilidades, sentimientos y hasta tus gestos favoritos. Cuando crecemos, poco a poco aprendemos a hacer cosas nuevas que antes no podíamos o no sabíamos cómo. Y empezamos a hacerlas solos. Aprender a atender tu cama, saber cómo ponerte el uniforme de la escuela o prepararte el sándwich que tanto te gusta, son logros que seguro te hacen sentir muy bien. Si te conoces y valoras, vas a poder tomar mejores decisiones, vas a expresar con más seguridad lo que piensas, lo que sientes y defender mejor tus derechos. ¡Tú eres especial! Es importantísimo esto, porque cada uno somos especiales y somos diferentes y esto que somos está bien. Y además eres único. Así es. No hay nadie igual a ti. Y entonces acéptate tal y como eres. Tal como somos, sí. Y entonces a lo mejor esto que dicen, ¿esto es malo? No. ¿No es cierto? No. Es parte de tu personalidad y reconocerlo y a lo mejor cuando tú lo reconoces y haces consciente esto, lo puedes cambiar. Sí, o mejorarlo. Pero no pasa nada decirlo y que no te dé pena y que no te dé miedo de, ay, ¿qué me van a decir si digo que soy gritona? Pues nada, porque a lo mejor también la otra persona lo es. Así es, son personalidades y todos somos diferentes, únicos y maravillosos. Así es, muy bien. Con esto vamos a concluir esta parte de nuestra portada. Ahora, amigos y amigas, envíennos sus producciones, ¿cómo quedaron? ¿qué hicieron? Ay, sí, lléganos, háganos, llegan sus trabajos, sí. Mándenlo. Vamos a ver cómo queda. Ya lo tiene todo corregido. Y con fotos y todo. Vamos a la siguiente. Sí, ahí está la otra, excelente. Ya utiliza signos de admiración, puntos, comas. Esta es la de Andrés. Aquí está la de Andrés. Su dibujo que hizo primero. Con la foto ahora. Ajá. Se parecen. Su primer palabra, luego lo que aprendió a decir, cuando aprendió a caminar. Cuando aprendió a caminar. Oh, aquí puso la foto de su primer día en la escuela. Sí. Y cómo es actualmente. Cómo es actualmente. Ay, pues les quedaron muy bien. Y yo tengo... Quiero resaltar algo en esta parte. Fíjense muy bien. Ya hubo uso de mayúsculas. Sí. Uso de signos de admiración. También utilizaron muy bien el punto y aparte. La descripción ahora sí ya está, su redacción ya está perfectamente bien. Ya no hay faltas de ortografía. Ya no hay cambio de dirección de letras, ¿no? Que a veces confunden la P con la D o la P con la Q, etcétera. Ya eso ya cambió. Ya hay segmentación de palabras. Ya no las juntaron. Y lo mejor es que hasta en computadora nos lo entregaron. Lo mandaron ya con una letra muy bonita, muy limpio. Y yo aquí quiero enseñarles que tenemos dos de sus trabajos. Aquí está. Y entonces, aquí está el de Andrés. Y el de Andrea. Y lo que les decíamos, que dentro pueden anotar esto. Lo de su nombre en la primer parte. ¿No? Sí, podrían ponerlo como su portada. Claro. Pues les quedaron bastante bien sus trabajos. Aquí están, miren. Muy bien. Vamos a ver estos videos que nos mandan nuestros niños con su producción de su descripción. Vamos a ver qué mandaron además. Cuando yo nací, era dormilona, tanto que mi mami me debía despertar para comer. Era tranquila y risueña. Me gustaba agarrar una almohada suavecita y pequeña para poder dormir. También me chupaba el dedito pulgar. La primera palabra que dije fue cuando comía en una miscucho que dije, mamá. Soy niña de complexión delgada, estatura media. Mi cabello es color negro y lacio. Mis ojos son color café. Mi piel es morena clara. Y mi personalidad es feliz. ¡Adiós! Cuando nací era un bebé gordito, güerito. Mi piel era suave y blanca. Me gustaba que mi mamá me cargara, contara y leyera cuentos. Eso me cuenta mi mamá. Y de cariño me decía un güerejo. Aprendí a hablar porque mi mamá me repetía las palabras de las cosas todo el tiempo. Si yo pedía lechita, ella me mostraba la maldita y decía lecho. La primera palabra que dije al empezar a hablar fue papá. A los siete meses comencé a gastear, arrastrándome como lagartija. Y a los nueve meses gasteaba en los cuatro puntos. Aprendí a los trece meses a caminar. Lo hice agarrándome de los sillones y di mis primeros pasos solo. Entré desde pequeño a la escuela y me cuenta mi mamá que iba contento y tranquilo. Actualmente soy un niño de comprensión delgada y de estatura media. Mi cabello es lacio y de color café claro. Mis ojos son café y el tono de mi piel es morena clara. Mi personalidad es ser alegre, tierno y amoroso. Gracias. Mis papás que me quieren mucho me han platicado que cuando nací tuve un problema de salud. Teniendo que asistir a citas constantes y estar en una incubadora. Y nací muy pequeño y flaquito. Pasaron los días y me dieron de alta. Y aquí estoy seleccionando algunas fotografías cuando yo era bebé. Y este es mi trabajo final cuando era bebé y cuando ya estoy grande. Y esto es todo lo que escribí de cuando era bebé. Muchísimas gracias niñas y niños. Se ve que le pusieron mucha dedicación a lo que estaban haciendo. Muchas gracias por sus trabajos. Así es, se dedicaron ellos a corregir. Utilizaron sus borradores y su redacción estuvo muy bien. Y ya observé y escuché que su lectura fue muy fluida. También es importante. Da esas pausas a las comas, a los puntos y el énfasis a los signos de admiración y de interrogación. Lo han hecho muy bien. Los felicito y les agradezco su participación. Y esta parte que hicimos, Pili, muchas gracias. Y maestra, pues sí, se nos terminó el tiempo. Tenemos que despedirnos. Muchísimas gracias a usted, maestra. Y muchísimas gracias a las niñas y los niños que nos compartieron sus historias y les quedaron unos trabajos muy bien realizados. Así es. En la última parte de nuestro libro viene la página 164. Y dice que eso se publique en un periódico mural. Pero, ¿qué creen? No estamos en una escuela. Y entonces yo les sugiero que hagan un libro de vida. Así como este que les mostramos. En este libro de vida van a poner su portada y van a seguir enriqueciendo su libro de vida con las anécdotas que ustedes anoten. Así es. De lo que les ha pasado en el día a día. A lo mejor en el cumpleaños. A lo mejor como la niña que perdió su diente, ¿no? Así es. Anotar otra anécdota similar. Así es. Y le pueden ir agregando cosas. Y ahora sí tenemos que despedirnos. Pero te recuerdo antes que si te es posible consultes otros libros y comentes el tema de hoy con tu familia. Y si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con Esta es mi historia en la asignatura de lengua materna de primer grado. Y espero que la hayan disfrutado tanto como nosotras. Y nos vemos hasta la próxima. Pero antes, vamos a movernos. ¿Qué quieres hacer, maestra? Vamos a saltar. Vamos. Saltando. Saltando hasta la cuatro. Así. Yo soy. Entonces quedamos. Yo soy paciente, pero también soy pícara, pero también soy. Saltando hasta la cuatro. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para resolver tus dudas, contáctanos. Para solicitar apoyo pedagógico, comunícate con maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas al teléfono 5541-720413 con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitej.cep.gob.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa 3, los puedes encontrar en la siguiente liga. Aprende en Casa.cep.gob.mx.